donde ya conociendo la dimensión de la tragedia, la única urgencia de sus señorías fue la radiotelevisión española. Escuchándole parece haber hecho todo por las víctimas, señor Sánchez, pero hasta en ese momento solo hizo cálculo político. Lo impensable para cualquiera. Ni siquiera actuó con el instinto natural y humano esperable ante semejante tragedia. Por eso, créame, esta vez no ha calculado bien. La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias. No le va a perdonar su abandono. Acude a este debate casi un mes después. Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados. Lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su vida.